BJ Adaptaciones es una empresa de tecnología de apoyo para personas con necesidades especiales y tiene distintas ramas, distintos servicios también. No solo ofrecemos productos como las salas de estimulación multisensorial o productos como las herramientas para comunicación aumentativa y alternativa, control de entorno, acceso a dispositivos, todo esto. Además de esto, lo que ofrecemos es servicio, asesoramiento, formaciones, acompañamiento a familias, a centros para aprender cómo se usa esta tecnología y que realmente sea exitoso el proceso. Como en el stand que hemos montado es bastante atractivo la cabaña, enseguida hay algún componente o algún dispositivo que llama la atención o que resulta agradable para algún usuario, enseguida tenemos preguntas acerca de la estimulación multisensorial. Entonces, bueno, nosotras sobre todo decimos mucho que la importancia de conocerse uno mismo, la importancia de conocernos uno mismo y de conocer a los usuarios con los que estamos para saber cuál es esa vía sensorial preferente que necesitan para encontrarse bien.